Hola, muy buenas chicas y chicos de ADN Gamer, soy Igotre y hoy os traigo un vídeo del Diablo 3 de la expansión Reaper of Souls que, bueno, pues tengo ya mi cruzado al 70, más o menos decentemente equipado para hacer Tormento 1, 2 y no sé, quizá 3, no lo creo y bueno, pues quería compartir con vosotros un par de builds bastante cañeras esta build que tengo ahora puesta es más para grupo, ¿vale? realmente apoyas mucho al grupo vamos a ver las habilidades, lo tengo el juego en inglés, así que bueno, pues luego pondré los enlaces en español para los que no se entren ni papa tengo Punish con la runa de celeridad, básicamente cuando bloqueo gano un 15% attack speed luego en la siguiente tengo el martillo, el blessed hammer con el thundersturk que hace que se unan a mi martillo rayos como lo podéis ver a continuación, esos rayitos que hacen daño luego tengo el off-valor con critical que hace que, bueno, cuando lo uso un 15% de attack speed a mi y a mis aliados y un 15% de crit damage, a mi y a mis aliados, ¿vale? luego tengo la del provoke con cleanse, que es para curarme más durante únicamente 825 de vida por golpe por cada enemigo que toque o sea que si toco 10, son 8 mil y pico, una locura lo que te puede llegar a curar luego el lacra champions con rally, esta runa está muy, muy bien, ¿vale? básicamente te conviertes en el champion este que te da attack speed de 100% de regeneración de growth y cuando haces daño tienes un 50% de probabilidades de reducir el cooldown en un segundo del resto de habilidades o sea que en un grupo, mientras estás tirando los martillos el provoke, que tiene 20 segundos y el judgment, que es la asientabilidad, que tiene 20 segundos la tienes prácticamente cada nada el off-valor, como es 45, pues es un poquito más, ¿no? pero bueno luego tenemos el judgment que básicamente marcas el suelo pum y todo lo que haya ahí dentro recibe, bueno, lo inmovilizas y por la runa, tengo el resolved es un 80% más de recibir golpes críticos para mí y para todo el mundo o sea, a todo el mundo, a lo que haya ahí dentro le mete un 80% más de probabilidades de meter críticos a lo que llegues a 20 ya metes el 100% si le sumas esto con el critical pues hacéis un daño a la party muy bestia luego de pasivas heavily stress para poder llevar armas a dos manos en una mano el loot, porque básicamente tu daño es blessed hammer no tienes mucho más el wrathful, pues para gastar para curarte un poquito más si vas muy sobrado, ¿vale? pues podrías ponerte alguna otra cosa que había por ahí donde lo vi por ejemplo esta para que esto en vez de 5 segundos sean 10 en el caso de que no necesites la curación a la party le va muy bien porque esta es una build pensada en la party principalmente y no sé muy bien esta no te sirve porque no haces daño holy nefaling glory tampoco bueno, básicamente esta a lo mejor la podrías poner y bueno, y el renewal que es para curarte cuando bloqueas que vas a bloquear bastante porque te pones a lo tonto llevas un escudo y a lo que gastes esto es un 15% más bloqueas decentemente entonces esta build está orientada a party ¿vale? voy a enseñaros lo que ven a ser los cooldowns contra un grupo de campeones ¿vale? me voy a por ejemplo a... aquí a... no está pero bueno si mira, vamos a hacer la cripta y veis esta build que esta yo creo que es más orientada a party que la siguiente que os voy a enseñar es que tiras el rally con esto básicamente con esta build tampoco necesitas mucho golpe o sea, mucha probabilidad de crítico con que llegues a 20 cuando tienes el full movement pues ya estás a full a 100% entonces yo tengo bastante más de 20 entonces es un poco que me des aprovechar os voy a enseñaros contra el campeón que es lo gracioso para que veáis como explotaos ahí con los cooldowns lo que veis ahí ya he tirado el cooldown y ahora básicamente todo lo que tiráis es golpe de crítico sin más aquí ya me tiro el este y como veis los cooldowns van bajando ahora no mucho porque no hay mucho bicho lo bueno del campeón es que si te van a matar te curas a toque bueno, como he dicho esta build está pensando más para tanque así que para tanque para party no es que para jugar solo vamos a matar los bichos que quedan y termino la la booty hago experiencia me llevo y ahora voy a enseñar la otra build venga bicho muere no te me vayas vale bueno ahora voy a enseñar la otra build que para solo pues también es muy divertida bueno os voy a enseñar el equipo primero el equipo uso el mismo para las dos builds y bueno pues vais a ver tengo aquí pues nada socket con daño crítico un arma a dos manos y tal básicamente vitalidad fuerza de todas las resistencias el este veis que aquí llevo 10% de crítico realmente con esta build de party ese 10% me sobra porque se pasa vitalidad resist daño crítico y crítico fuerza de vida pues el la espada el jordaner está muy bien porque básicamente lo que más cuesta matar son los los estos los los élites estaría perfecto si fuera de en vez de físico que fuera de daño relámpago vale en los brazales pues daño relámpago en el amuleto daño relámpago y daño crítico aquí ataque speed bueno tampoco en el cordel de oreja de level 60 con reducción de daño melee daño crítico y y golpe crítico otro que me sobraría ese golpe crítico y estas somperericas que bueno pues está chulo cuando te pegan haces el daño ese y bueno como digo esta build está bien buffas muchísimo a la parte entonces está genial o sea los bichos los élites los borráis que metéis todos 100% más de daño crítico y todos los golpes son críticos si se juntan varios packs mejor no importa eso entonces ahora voy a cambiar lo que cambio para cuando juego solo vale en vez de o sea llevo punis pero en vez de esta de celeridad llevo esta cuando bloqueo hago un 70% de daño al atacante el zoom de stuc lo llevo igual la ley del valor en vez del crítico llevo esta que básicamente lo que hace es que tengo todo el rato tres tres stacks de nefalen siempre si lo si lo tiro en cooldown eso empieza a cagar ordenes de nefalen que lo tienes todo el rato vale en vez de cleanse en vez de curarme llevo esta el charge it up que es durante cuatro segundos cada vez que hago daño con cualquier cosa que haga daño hago un 50% de daño adicional como rampa vale entonces básicamente el martillo hace daño pues un 50% de daño del arma adicional el rayo que pasa hace daño un 50% de daño del arma adicional bloqueo hace daño un 50% del arma adicional entonces las sombreras hacen daño un 50% del daño del arma adicional es mucho daño esto es lo mismo con el rally y aquí en vez del judgment llevo el heaven's fury con ascendancy no ascendancy no con blessed ground porque porque esta runa lo que hace es que el rayo hace daño y el suelo hace daño por separado entonces con el charge it up se multiplica 50% haría el daño del rayo cada vez que hace un tick y 50% del arma haría el suelo cada vez que hace un tick luego las pasivas pues las llevo cambiadas un poquito llevo esta para bloquear más y devolver más daño y charge it up todo se va acumulando el en vez del ground full como realmente no suelo tener problemas de curarme llevo esta no llevo el divine fortress 3 para ganar más armadura y ser un poquito más tanky y el rené world si que lo sigo llevando vale y entonces pues eh los stats con esta pues aquí si que interesa llevar un poquito más de 20% de crítico por eso veis que llevo 36 eh te interesa que el bloqueo del escudo sea pues cuando mayor sea mejor 20% y por ejemplo hay otra cosa que no sé si tengo ahora mismo que bueno voy más o menos si me sale perfecto si no pues me intento encantar que sería no lo tengo veis el daño el daño al heaven's fury aparte de tener daño relámpago porque sigues metiendo mucho daño con el blessed hammer pues si te da daño a esta habilidad o daño de holy pues bueno pues bienvenido sea ¿no? porque esto hace mucho daño también ya lo veréis y bueno pues vamos a a ver otro sitio así donde hacemos otra bounty y os lo enseño vamos a ver vamos a ver o sea el geloto no me apetece pues a esta misma en el equipo básicamente uso el mismo o sea entonces ahora pues el cambio es el rayo este el rayo hace muchísimo daño y además al ir solo pues tú lo que haces es tiras el rayo y tiras el provocar y te puedes ir bueno y ahora he tirado la la ley del valor y veréis que eso me cargan las tres bolas de nefalen instantáneamente luego voy a tirar el rayo lo bueno de esto es lo mismo ¿no? los pelón se te reducen a tope y vas tirando rayo, rayo, rayo cuando ahí cuando te tiras el campeón está para el otro lado de la punta para ir solo yo creo que está mejor por eso porque no tienes que pararte tanto a tirar esto toda esa experiencia te la llevas y si cae un legendario luego lo ves en el minimapay te das la vuelta ahora por ejemplo vamos a esperar a tener el rayico porque tampoco es que los martillos hagan mucho daño con esta bull comparado con lo que hace el rayo cuando tenga el rayo pues le pegamos un palizo a una cone y ahí se va el gol con el rayo a ver si es que si veis el daño que le ha hecho el rayo os podéis comprobar con que el rayo accede la diferencia de lo que hago con los martillos pero bueno es que me ha escapado porque se me fue del rayo entonces esta build se basa mucho en el rayo para matar a los elites y con suficiente daño para matar a los blancos si te tiras el martillo te vas corriendo y tal esta bien y me voy a tirar el campeon contra los amarillos no suelo tirar y lo bueno de tener las 3 cargas de nefalin es que te mueves mas rapido empiezas a tirar a little down cuando se acaba la discoteca dices anda mira el loot un legendario a ver este legendario es podemos triunfar podemos triunfar porque sigo teniendo un amarillo en ese slot así que mi cacota esto no hay manera de arreglarlo por lo menos para mi no se luego lo miraré mal y terminamente a ver si lo puedo arreglar de alguna manera con el insandor y si no el material de encantamiento que buena falta hace ahí hasta arriba no sabéis este grupito no queréis matarlo y lo que muera pues bueno se ha muerto jajaja los 3 orbes de nefalin tampoco lo he dicho cuando hacen daño pues si tienes el provocar activo pues también hacen un 50% de daño de tu arma osea son muchos daños muy pequeños no creo que se van siguiendo ya ahí tenemos ya el cofre ajajaja se ve un saludo muy bien ajajaja se ve un saludo muy bien también las buggles estas están bien porque no son buggles que necesiten ningún objeto para que esto funcione realmente todo el mundo la puede probar y luego de ver si llegamos ¿no? y bueno pues ya os he enseñado un poco las dos buggles en acción y ya decidir cual os gusta más y probarlas a ver que pasa matando este grupo muy divertido hasta la próxima chavales